Si el primer chiste de Don Carter no fue tierno, me imagino el que viene ahora. No, siempre hay que buscarle la ternura. Había un compadre que era nochero. Entonces salía todas las noches de su casa a trabajar y la señora se lo caga. El vecino era el patas negra y se la comía, pero todas las noches se lo ponía. ¿Va a contar su vida? ¿Va a contar su vida ese? Te dije, Oscarito. Bueno, entonces un día este gallo, el nochero se enferma y lo mandan para la casa. Y la comadre se había puesto justo el traje combate porque estaba esperando al patas negra y justo llega el marido. Le dije, me siento pésimo, así que me voy a acostar. Puta ya, te la acosté, no más, le dice la mina. Se cagó todo, acostado a lo mejor y de repente se escucha en la ventana. Puta y la mina dice, no va a despertar este weón. Corre la cortina y ve que es el weón. Y le dice, no. Hoy día, hoy día. A mi marido le hacía así. Y le ponían de afuera y le decía, pero puta, estoy acá, tengo el pico parado. Peor, estoy en vivo, weón. Y la mina le decía, pero córrete la paja. Hoy día, hoy día, no, no. Y le corría a la cortina. Y el weón, no, no puedo quedar caliente. Y te dice, saca la corneta y golpea el vidrio y se la pone así como limpio para brisa en la ventana. Y se la pasaba. Y la comadre, tanto en la weá, empezó a babiar. No, 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 no. Y se le entra despacito pasando por encima el marido. Y el marido despierta y dice, ¿pa dónde va? Y le dice, ay no, mi amor, le dice, ¿sabe qué? Me di un hambre que me voy a hacer una pailita de huevos, le dice. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, voy a hacerme una pailita de huevos, le dijo ya! Y va, weón, sale a la puerta, la paraguaya, se sechuga acá chiquita, así apuradito. Y se va el tiro, va pasando por el marido, la ría, weón, y el marido de repente despierta. Puta, endereza la paja y la weón, weón, no. ¡No! Endereza la paja y la weón, que lo goza, weón. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Qué chico, weón! Un abrazo tremendo, suscríbete, comparte obviamente. Está bastante buenísimo esto. Nos vemos en un próximo quile video. ¡Bye, chubai!